Descubre las excelentes prestaciones de la ingletadora Bosch Professional, uno de los cuatro mejores productos. Estoy muy contento con la amoladora Bosch Professional GWS 715, me gusta su tamaño compacto, lo que la hace fácil de manejar en lugares estrechos. También tiene una gran potencia de 720W, y puede alcanzar velocidades de 2800 a 11000 RPM, lo que hace que pueda cortar y moler casi cualquier cosa. Además, viene con una protección de rearranque, y en una caja para mayor seguridad y conveniencia. En general, recomendaría esta amoladora angular a cualquier persona que busque una herramienta confiable, y poderosa para sus proyectos de bricolaje o trabajo. Recientemente he adquirido la sierra circular Bosch Professional GKS 190 y estoy muy contento con mi compra. La potencia de 1400W es más que suficiente para cortar madera y varios tipos de metal, y el disco de 190 mm permite realizar cortes precisos y limpios. Además, la sierra viene en una caja que facilita su transporte y almacenamiento. La calidad de los materiales y la construcción de la sierra se nota de inmediato. En resumen, recomiendo encarecidamente la Bosch Professional GKS 190 para aquellos que necesiten una sierra circular de calidad para su taller o para trabajos en el hogar. La Bosch Professional GCM12GDL es una ingletadora telescópica espectacular. Tiene una potencia de 2000W y un diámetro de disco de 305 mm, lo que permite un corte preciso y rápido. Además, viene con Soft Start y láser, lo que hace que sea más fácil de usar y controlar. Viene en una caja en la que se guarda todo ordenado, lo que hace que sea fácil de transportar. Sin duda, es una gran inversión para aquellos que necesiten una herramienta potente y precisa para su trabajo. Quería un atornillador potente y fiable para mis proyectos de bricolaje en casa, y opté por el Bosch Professional 18V System GTB 18V-45. La velocidad de rotación de 0,4500 RPM me permite trabajar de manera rápida, y la batería de larga duración significa que no tengo que preocuparme por quedarme sin energía. El diseño ergonómico y la luz LED incorporada hacen que sea fácil trabajar en espacios reducidos o con poca luz. Estoy muy contento con mi compra, y definitivamente recomendaría este producto a otros amantes del bricolaje. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.